Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno en el video de hoy vamos a hablar de algo muy 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 interesante Que son cuantas piedras vamos a tener desde hoy, vale, desde hoy que han dado las recompensas, vale Sin contar las recompensas del Top Crossing hasta que empiecen la supuesta celebración de Gogeta y Broly Que yo creo, vale, bajo mi punto de vista, creo que llegará para principios de febrero Que será cuando la versión japonesa tenga todo el tema del aniversario Así estaremos los dos, las dos versiones pues bastante ocupadas y bastante en plan pues full faena, no? En plan no habrá una versión que diga, hostia, tú estás en el aniversario y nosotros estamos en la mierda Que es lo que ha estado pasando durante muchos, muchos, bueno, durante los anteriores años, vale Entonces, antes de empezar a hablar de esto, vale, pues deciros que hoy os he subido al canal, vale Un video que creo que las notificaciones no han funcionado muy bien O quizás el video realmente no le ha interesado nadie, no? Haciéndole un showcase a este Goku Super Saiyan 3, vale? Haciendo un nuke con él que ha sido espectacular, vale? Por eso os lo digo que lo tenéis abajo en la descripción, vale? Que no os lo perdáis y que, bueno, que le deis un poquito de love, vale? Y bueno, vamos al lío, no? Bueno, como ya sabemos, tenemos aquí este banner de año nuevo, el cual, pues, nos ha comido todas las piedras Y con razón, vale? Es un banner que no es trampa, por mucho que os digan, es una trampa, no tiréis, no tiréis Una mierda, vale? A este banner hay que tirarle, hay que tirarle como mínimo hasta que se acaben los steps, vale? Entonces, para los que todavía no habéis podido acabar ese segundo step, vale? Pues también esta información os sirve para vosotros, no? Porque las piedras, este banner se va el día 28, vale? Si no recuerdo mal, para nosotros será el día 29, por lo tanto, queda mucho, pero que mucho, mucho tiempo, vale? Entonces, vamos a chequear por aquí, por Reddit, porque, eh, eh, quién era? A ver, porque aquí el usuario de Reddit, vale? Que se llama Gilligan, vale? Pues se ha currado, eh, pues el, el hacer un recuento de piedras Haciendo una pequeña suposición de cómo será la parte 2 de la celebración Que empezaría el día 15, el día 16, ahora mismo, no? Me recuerdo, de la celebración de fin de año, no? De año nuevo Entonces nos dice, ahora que ya han dado las recompensas del top grossing Eh, una pregunta nos ha venido a todos, a todos nosotros, no? Eh, a todos los que quieren acabar el segundo ciclo, en el segundo ciclo de este banner Eh, del step up banner, vale? Y nos dice, cuántas piedras vamos a tener hasta que llegue el 28 de, eh, diciembre Eh, que para nosotros será el 29 de diciembre a las 7 y media de la mañana, no? En plan, cuántas vamos a poder pillar? Y nos dice, no se puede estar 100% seguro Porque, porque eso obviamente no sabemos absolutamente nada de la segunda parte Pero, eh, deberíamos de tener el boot transformable, vale? En la parte 2, eh, de, en la parte 2 de la celebración, ya que el personaje está traducido Y lo tenemos dentro del juego, vale? No es en plan de que lo hayan programado ni nada por el estilo, sino que lo tenemos dentro de el juego No sé si lo podíamos llegar a mirar, eh, pero igualmente creo que no, bueno, igualmente no pasa nada porque Va a ser lo siguiente porque está en los datos del juego, sin más, vale? Entonces nos dice, eh, también, eh, él ha visto, vale? Vale, razonable el contar que vamos a pillar una piedra, eh, por Daily Missions en esa parte 2, vale? Una piedra solamente, eh, en la, eh, de Daily Missions en la parte 2 Y además unas 10 piedras, eh, por las misiones especiales de la parte 2, vale? O sea, tenemos que tener en cuenta de que esos datos son los que él ha supuesto, ok? Entonces nos dice, vamos a empezar a contar, nos dice Eh, el año nuevo, bueno, New Year Login Bonus más las Daily Missions Contando que las Daily Missions de la segunda parte nos va a dar una piedra, vale? Son 26 piedras y 26 piedras que hacen un total de 52 piedras, vale? Luego nos dice que la misión de Karin, vale? De, de, del gatete, de, de, de los fines de semana que son gastar 50 de estamina Que nos da una piedra, que esa misión está siempre Pues como quedan, eh, todavía 4 fines de semana El fin de semana del 5, del 12, del 19 y del 26 Pues nos dará un total de 8 piedras, vale? También está contando las piedras del Cumulative Login Bonus, vale? Eh, que nos dice entre 7 o 8, vale? Está contando 2, eh, logins de esto, vale? 2 logins de piedras, cumulativos Que, que, que van a ser, que van a ver 2 por semana, vale? Eh, más o menos, pues según el usuario Y dice que, obviamente, pues si tenéis un login especial O, pues, esto va a variar muchísimo más, ¿no? Si tenéis el login del día 500, pues creo que eran 30 piedras Los que os daban, ¿no? Por lo tanto, no vais a tener esto, sino bastante más, ¿vale? Luego nos dice, eh, el login consecutivo Cero, obviamente, el login consecutivo Solo nos da Zeny y Framepoint Luego, eh, la parte, las misiones O sea, la parte 2 de las misiones Que son 10, ¿vale? Por supuesto, esta misión, o sea, este recuento de piedras Lo está contando sin las misiones especiales De, eh, la parte 1, ¿vale? En plan, yo por ejemplo, ya me las he acabado Ya no puedo pillar más piedras de esta celebración Salvo las de login y las misiones diarias, ¿vale? Entonces, aquí tampoco las está contando Entonces, nos dice que es eso, ¿no? Que haciendo, pues, una vista en plan No algo muy exagerado No algo muy bajo tampoco Sino un punto medio Pues pone que vamos a pillar 10 piedras Por, eh, las misiones especiales, ¿vale? Pues la típica de gastar 100 de estamina Nos dará una piedra La típica de gastar 300 de estamina Nos dará dos piedras Eso ya serán tres La de gastar 500 de estamina Nos dará otras dos Ya serán cinco Y completar todas las misiones especiales Nos dará cinco Y eso, pues, bueno Yo lo veo bastante, bastante razonable, ¿no? Entonces, luego nos dice Las dos nuevas stages del evento de Buu, ¿vale? Las dos nuevas stages del evento de Buu, ¿vale? Ya sabéis, el evento de Dokkan Que tenemos la stage Zeta Heart Y tenemos la stage Super, ¿vale? Pues entonces ahí También vamos a tener dos piedras más Las cuales hay que contar, obviamente Y luego también nos dice Que el Extreme Zeta Awaken de Kid Buu, ¿vale? Cuenta aquí con 33 piedras Que, eh, a ver, lo tenemos por aquí No, por aquí no Eh, venga, va Puedo cerrar más cosas Y abrir y cerrar más cosas Por favor Eh, el evento del Extreme Zeta Awaken De Kid Buu, ¿vale? Eh, sería este Que ya sabéis Pues hasta la stage número 30 Como veis por aquí, ¿vale? Vamos a tener Una piedra de recompensa, ¿vale? Por lo tanto Vamos a tener Un total De 30 piedras Más tres piedras Que vamos a pillar Por las misiones En plan las típicas misiones Que nos ponen Derrota al enemigo A nivel 5 Derrota al enemigo A nivel 10 Y derrota al enemigo A nivel 15 ¿Vale? O sea, van a ser Un total de 33 piedras Y luego también nos dice Que el evento De historia De los Kai, ¿vale? Ya sabéis Este evento de historia Que es este de aquí Eh, que ya lo estuvimos mirando En el vídeo De la futura Eh, eh, celebración Y todo el rollo Todos estos personajes Ya están dentro Del juego, ¿vale? Yo si me metiese En el server privado Estos personajes Ya los podría utilizar Y este, eh Con estos dos personajes ¿Vale? Vamos a poder pillar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piedras ¿Vale? Van a ser un total De 8 piedras Más algunas misiones Que tenemos por aquí ¿Vale? 1, eh 8 piedras 9, 10, 11, 12, 13, 14 piedras ¿Vale? En total O sea, va a estar ahí Bastante, bastante bien Eh, no nos pone El recuento entero Pero bueno Van a ser 14 piedras Por hacer absolutamente todo ¿Vale? Pues nos la pone aquí Que son 14 piedras ¿Vale? Eh, la cuarta season Del Battlefield ¿Vale? Eh, la cuarta season Del Battlefield Pues como ya sabéis Se resetean Todas las misiones Vamos a pillar Otras 28 piedras Y luego pues además Metal Cooler ¿Vale? Metal Cooler Que también Pues bueno Hay un pequeño hype Para pillar a ese Personajazo Porque es una auténtica bestia ¿Vale? Chavales Luego también nos dice que Eh, bueno Esto ya creo que es en coña Eh, Francia llegando Al Top Grossing Eh, otra vez Eh, en la parte 2 Nos pone que cero Que lo duda bastante Y nos dice que Esto significa Que vamos a tener 154 piedras ¿Vale? Que razonable Eh, razonable Razonablemente Eh, esperaremos Eh, pillar Hasta que el banner Acabe O hasta que acabe Esta celebración De año nuevo Para que empiece Toda la movida De Broly Y Gogeta ¿Vale? Eh, dice que Bueno Eh, algunas piedras más Quizás Eh, por algún mantenimiento Y demás Así que podemos contar Pues 155 En el caso Que tengamos un mantenimiento ¿Ok? Y bueno Estos son los edis Que nos ha puesto Eh, 8 piedras ¿Vale? Que estas son las que Nos ha puesto por aquí Que son 8 piedras Y luego Eh, nos dice Esto es Eh, lo que vamos a conseguir Al menos ¿Vale? Además también Deberíamos de tener El Punching Event ¿Vale? Que es el evento Que estuvimos hablando Hace tiempo Que sería el evento De, de pegar los puñetazos ¿Vale? De llegar a 77 7.700.000 puntos De damage Para conseguir 62 piedras ¿Vale? 62 piedras Pero que esas no las está contando El chaval Y, eh El evento de historia De Broly Y Eleza ¿Vale? Que serían 24 Y más 34 piedras ¿Vale? Pero yo Eleza Creo que de Broly Eh, no debería llegar Porque eso Eh, eso llega justo Con la celebración Y con los banners Y todo el rollo ¿No? Entonces Eh, lo que vamos a contar Son las 154 piedras estas Y yo como mucho Contaría Los eventos De historia De Broly ¿Vale? Contaría con estos Eventos de historia Porque este evento De historia Yo calculo De que va a llegar Para el lunes 28 más o menos ¿Vale? En plan para ya Preparándonos Las semanas Eh, la semana de febrero Incluso puede llegar Una semanita antes ¿Vale? Porque si no la celebración Esta de año nuevo Va a ser bastante Bastante larga Y como veis Pues, eh Al principio Vamos a tener Un total de 5 Stage Por hacer ¿Vale? Que van a ser Dos piedras Bueno, van a ser Un total de 10 piedras Y luego creo que además También teníamos alguna misión Eh, vale Que se simplemente Haciendo Dokkan Awaken Que bueno Simplemente podremos Hacérselo aquí Al Papu Vegetta Y con eso Pues, eh Pillaremos 11 piedras más Por lo tanto A estas 154 Le podemos sumar 11 piedras Que harían Un total de 165 piedras Podremos pillar Hasta que Empiece Toda la celebración De el Papu Broly ¿Vale chavales? Así que nada Así se quedaría el vídeo Espero que os haya ayudado Y bueno Eh, son poquitas piedras Ya lo sabemos todos Eh, no se puede tener Todo la verdad Eh, pero insisto Si todavía no habéis Acabado los steps Acabadlo chavales Sin miedo Porque esto vale Muchísimo más la pena Que cualquier banner De Dokkan Exclusive Ni nada por el estilo ¿Vale? Aquí tenemos cosas Aseguradas Cosas que el Dokkan No lo hace Jamás Así que nada chavales Ya sabéis Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invito A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!